Hola estimados alumnos, el día de hoy en nuestra clase de álgebra vamos a tocar el tema de radicación y su aplicación en ecuaciones exponenciales. Vamos a definir o recordar cómo es la radicación en los números reales. Primero veremos qué elementos tiene el elemento, el índice, tenemos la cantidad subradical o radicando. Y tenemos el resultado que es la raíz. Simbólicamente sería n, el índice, a, el radicando y b, la raíz. ¿Y en qué consiste esta operación? ¿O qué relación hay con la potenciación? Que este valor o la cantidad subradical va a ser igual a la raíz elevado a la potencia n que vendría a ser el índice de nuestra radicación. Además, una radicación se puede expresar como un exponente fraccionario. Bueno, esa es la relación que tenemos en los números reales. Y una cosa muy importante, cuando tenemos un subradical negativo y el índice es par, no existen resultados en los números reales. Ahora vamos a ver algunos teoremas muy importantes para el desarrollo de las diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo tengo la raíz enésima de dos, el producto de dos números, se puede desdoblar de esta manera, como la raíz del primer factor por la raíz del segundo factor. De igual manera, se puede expresar con la división de una fracción, con la raíz de una fracción. Entonces, el radicando o la raíz, se le va a aplicar al numerador y también se le puede aplicar al denominador. Una tercera propiedad, cuando tenemos una sucesión de raíces, este se puede simplificar como una raíz única, donde el índice de la raíz única va a ser el producto de todos los índices que están dentro, o comprendidos dentro de la variable X. Luego, cuando tenemos radicales de este tipo, va a ser igual, por ejemplo, yo tengo radicales dentro de otro radical en formas sucesivas, este va a ser, en este caso, si tengo tres cantidades, va a ser como lo indica esta fórmula de acá. Y así, sucesivamente, hay otras fórmulas, pero son las principales, donde vamos a aplicar diferentes técnicas para poder resolver ejercicios de radicación y aplicarlo en las ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, también es usual trabajar ecuaciones trascendentales, que son aquellas ecuaciones donde la incógnita aparece tanto en la base como en el exponente. Entonces, sería de esta forma, X a la X es igual a la A, entonces, implica que X sea igual a A. Entonces, acá hay unos ejemplos sencillos sobre este tema. Entonces, estos son los principales teoremas. Teoremas, recordando los principales teoremas, la definición es muy importante, cómo llegar a un exponente fraccionario, cómo se llega a un exponente fraccionario, también es recordar cómo en los problemas de la radicación. Y tener en cuenta siempre esto, ¿no? Que es nunca, va a ser posible, en el conjunto de los números reales, hallar la raíz cuadrada de un número negativo, cuando su exponente es par. No va a ser posible. Entonces, bien, estimados alumnos, ha sido esto un repaso de lo que es la radicación y su aplicación en ecuaciones exponenciales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima reunión.